A huevo compadrito Vámonos compadrito Una de las que son chingonas Pa' acabar con cirrosis compadre Dicen Hay que pesear macizo Y arriba los rayos de Oaxaca Compadre, eso no se Muchísimas gracias por la invitación viejones Que no me preguntes Que pasa conmigo Si me ves llorando Si vieras que triste Que pasan las noches Y los días sin ella Yo sé que te duele mirar Mi derrota y lo entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa ¡Estele mi rayo! Hermano, ten calma Y ni aumentes Tu pena y tristeza Sé que hayas perdido en el juego Pues fuiste su presa Despoja de tu alma Por Dios Este absurdo recuerdo No seas tan cobarde Porque no comprendes Y le pides al cielo De fuerza y dolor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, 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 no Cuidado, Jaime Sé que prever un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignar el ser Déjame hablar Déjame hablar y leer de nuevo Si quieres esta noche Mira qué necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Y el grito de los borrachos Y ya no le lloren Mis rayos de Oaxaca Que al cabo que nos tocan Día siete y medio Las siete pa' nosotros Y el medio que se nos repartan Los vatos borrachos De allá abajo, compadre Se nos cita la mano Y arriba pa' Juanca, viejo Que de fuerza y dolor Por llegar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Sé que prever un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablar y leer de nuevo Si quieres esta noche Mira qué necio Te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo Y el tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Y el tiempo cura Las heridas Y los sufrimientos Y ese grito Pa' mis compas De la nobleza De la nobleza Puro Michoacán Chingado Eso es todo Eso es todo Gracias por acompañarnos Chingoncísimo compadrito Por acá con mis compas De la nobleza De veras Una chulada Una chulada De personas Chulada De músicos De veras Compadrito por ahí Una chulada A aventarnos Esta bonita rola La chulada